¡Yatna! 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 ¡Eso de vuelta mis tuiteros queridos! Esto es un lujazo de programa hoy, celebrando el Día de las Madres. Y antes de seguir con estas tres divas que me acompañan en esta noche, hay que felicitar a nuestro señor director, don César Gómez. ¡Bravo! ¡Bravo! En esta semana un lujazo de director César Cariño. Las mayores bendiciones del mundo para ti y muchísima salud. Que sean muchísimos los años que estemos juntos, porque la consigna nuestra es ¡Buenas noches! Mi querido público, ¡qué bueno que lleguen con nosotros! ¡Pero mira qué buena viejita tú haces! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Que ha sido lo más difícil, nena, de ser madre. Y de, sobre todo, de tener que compaginar tantos roles y tantas obligaciones. Bueno, el querer estar con ellos más tiempo, el querer siempre ser parte de sus vidas, y ahora que ya son adultos, el saber que te necesitan menos, eso para mí ha sido mortal. Es verdad. Sí, yo quisiera intervenir en todo, en cómo se peinan, comprarles las ropas, seguir en ese forcejeo materno. Y entonces ellas no me dejan y tengo que hacerme a la idea de que son adultos ya, de que no son niñas ni niños que yo puedo manejar y que tengo que darles espacio para que tomen sus decisiones, para que se equivoquen, para que vuelvan a encaminarse y que ya uno... lo que puedes aconsejarles y decirles y que se vean en el ejemplo de vida de uno. Pero, siendo pequeños, lo más difícil era no tener todo el tiempo necesario para estar con ellos. Porque yo no soy de las que pienso que la cantidad de tiempo se reemplaza con calidad. Yo creo que es calidad y cantidad. Hay que estar con los hijos. ¿Qué sientes que se te quedó en el camino? Con relación a cada una de ellas y a Álvaro. ¡Tiempo! Me hubiese gustado haber compartido qué momento específico. Me hubiese gustado haber tenido los recursos, por ejemplo, cuando ellos eran pequeños para viajar más con ellos. Cosa que ya pude hacer siendo ellos grandes. Pero, por ejemplo, llevarlos a Disney. Yo nunca lo hice. Nunca pude hacerlo. Por ejemplo, salir más, divertirme más con ellos. Sí, íbamos mucho, bueno, mucho dentro de lo que se podía a recorrer un poco el país. No. A ella no le gustó. La zona colonial. Fuimos a Decameron una vez. Tenemos las preguntas más VIP. Tú sabes que hemos hecho una alianza con más VIP. Sí. Y cada domingo tenemos dos preguntas que nos llegan de más VIP. La primera. ¿Qué etapa en el amor de pareja vive milagros, hermano? Ay, ninguna. ¿Actualmente tiene pareja? No. Si no tiene, ¿lo ve difícil? Dificilísimo. ¿Descartas el matrimonio en tu vida? Pero no quisiera, pero no se me da nada. ¿Y qué dirían? Esta es la más importante. Tus tres hijos, si tú llegas a tu casa de repente y le dices mis hijos, me caso. Ahí. Pan, pan. Como moscas los tres. No, esta no. Esta es más liberal. Yo lo acepto, pero lo tengo que conocer. Y aprobar. Y aprobar. Y aprobar. Hacerme 102 preguntas importantes. Exactamente. pero yo sí creo que ella puede casarse otra vez. ¿Tú estás de acuerdo, de verdad? Yo sí estoy de acuerdo. Con que se case tu mamá. Sí. Tú, Andrea. Sí. Mírame a los ojos. Sí. Sí, ella sí, ella no. Pero ella es una amiga mía. Dime tú, mima. Mientras encuentro una persona que sea apropiada. 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 En otras palabras, a los pretendientes, abren aquí adelante. ¿Qué significa apropiada? Yo quisiera aprovechar este momento para preguntarle. ¿Qué significa apropiada? Yo te recomiendo que no toquemos esa tecla. Ella no la va a dejar. Ella no va a dejar. Porque yo sí lo que Alvarito... Entre 112 y 120 años. No. Empezando por ahí. No, no. Es verdad, mima. No, no, no. Porque yo sé lo que Alvarito preguntaría. Las cuentas de banco. No, que sea una persona responsable, que la quiera de verdad, que no esté interesado en su fama, ni interesado en... Bueno, y que nos acepte a nosotros, porque ella no viene sola. Claro, claro. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, es que si alguien no los acepta a ustedes, no le acepta a mí, porque ustedes son yo. Claro que sí. Ay, qué lindo. Bueno, entonces, ya saben ustedes cuáles son las condiciones, pero les aconsejo que paren aquí adelante. Antes de la abordaje directo, antes de la abordaje directo, usted hace una paradita técnica, una paradita técnica, pero para que prosperen. Hacen una investigación seria, su background check. No, es por parte. Primero pasa para aquí, después va donde Álvaro, para la otra parte. Y a Andrea le da el sí. Exacto. O sea que con cuatro. Segunda pregunta de Más VIP. Ay, ya más o menos lo dijo, para establecer una relación amorosa, como prefiere, ya lo dijo Mima, como prefiere el nuevo hombre en su vida, maduro en edad o joven, y que cuáles serían requisitos imprescindibles para dar el sí definitivo. Ya lo sabemos. Anda, anda, Mima. Ya Mima lo dijo. A ver, te lo permiso. Sí, sí, sí. Te autorizo que respondas la pregunta. Lo que venga. A esta altura, mi amor, no podemos estar exigiendo tanto de la pareja. Que respire y ya. ¿Eh? Que respire. Ay, un aplauso grande. Ay, qué familia más chévere. Eso no es así en la vida real. Que respire. Pues bien. En este momento también. Y quiero hacerlo en frente de ellas. Y qué pena que Álvaro no esté aquí. Darle el justo reconocimiento al hombre que escogí como el padre de mis hijos. Eso es verdad. Que ha sido un padre responsable, un padre entregado, un padre 24-7, un padre cumplidor de todas sus responsabilidades económicas, emocionales, espirituales. Qué bueno que la vida me regaló a Tuey de Camps como el papá de mis tres hijos. Por eso que tú eres mi hermana. ¡Hey! ¡Venga! ¡Esto! Pues las redes preguntan. Bueno, tú lo viste, porque en una de las preguntas me dijiste que ni bajo tortura. Ni bajo tortura. Señores, cuando nosotros anunciamos que era la diva que venía para acá. Este estudio está lleno de todos mis amigos tuiteros. Pero atrás de la diva, ¿qué andan, eh? Atrás de la mentadiva. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Digan que sí porque... ¡Hey! Me da un mal. Preguntas que lamentablemente no tenemos el tiempo necesario para hacerlas todas, pero así hemos elegido prorrateado. Luisa García... Ya, nena. ¿Qué rutina tú llevas en tu cuidado personal que luces tan bien siempre? Pregúntale. Que ya te digan. Díganme. Ella llega del programa, se atraca a la cocina. ¡Negro Marina! Llega el programa, se sienta en la cámara, ¿verdad? Con la computadora. Aquí. Porque no se lo pone aquí. No, es aquí. Para verte mejor. Después de un rato, ¿verdad? Va a la cocina, yo oigo como unos ruidos, porque mi habitación te acerca a la cocina. Mami, claro. Atacando a la cocina. Bueno, y ahí se pone a pensar, a responder los tweets, o pensar en cosas del programa, y se acuerda como a las 4 de la mañana. Ese es tu rutina. Y me levanto a hacer ejercicio. Bueno. ¿Tú haces ejercicio? Yo lo vi en algún momento de mi vida. Vagamente. ¿Puedes decir? Tengo un malo recuerdo de eso. De yo haciendo ejercicio, en fin. Bueno, no tengo mucha disciplina para el ejercicio. Pero sí me mantengo, más o menos, no somos de mucho comer en la familia. Y tenemos una genética que nos ha ayudado. Una genética. Mi papá era flaco. Mi mamá es delgada. O sea, que todos somos flacos, más o menos. Yo soy la que me salió un poco de... Así como yo, manita. La misma cosa. El mismo estilo, misma herencia genética. Mira que por quién tú votaste, manita. Dice Sonia Ricardo. Por el país. Eso. Por la República Dominicana. Nunca te metería en política. Nunca te lanzaría. No está descartado. No está descartado. Yo creo que nosotros, desde nuestras plataformas, hacemos política. Ayudamos con los procesos electorales, con los procesos sociales. Yo creo que es una forma de hacer política. Activismo político. Todavía no me lo he planteado, pero podría ser una posibilidad en un futuro. Vamos a lanzar la diva. Teniendo el padre que tiene. Yo jefa de campaña. ¿Y usted con el padre que tiene, no le ha picado esa inquietud de meterse en la política, mis hijas? Ella un poco. Yo... ¿Te gusta? A mí me atrae... Me ha atraído en diferentes momentos, y yo creo que tal vez... Tal vez puede dar el paso. En el futuro. Sí. Hijo de gato, por Dios. O sea, lo extraño es que no haya sucedido antes. Me gusta la política. Y por ejemplo, Álvaro, que no está aquí, acompañó a su papá ahora en muchísimos de los recorridos que hizo promoviendo la candidatura de Hipólito Mejía a través del PRSD, el partido de su papá. Y Álvaro, parece que de verdad le gustó el contacto con el pueblo, le gustó participar en eso. No sé si tenga el interés final de participar directamente en política, pero fue a todo con su padre. Qué bueno. Dos cositas cortas. No me hagan más señales. Pero un ching nada más. Espérate. Yo no puedo terminar esto. Bueno, Emanuel Martí, que dijera tu verdadera. Pero... Favo Emanuel. O sea, Favo Emanuel... 38. 38. Muy bien. Ella me lleva... Miren mis niñas, queridas. Este es un momento precioso, Día de Madre, para decirle a su madre lo que ella significa para ustedes. Cortito. Venga, Mima. Bueno, yo estoy muy orgullosa de mi madre. Y la admiro mucho y siempre admirado por su fortaleza, por su dedicación en el trabajo y en todo lo que hace. Y en todo lo que hace. Por mi belleza. Y tú, Andreita. Yo también. O sea, ha sido nuestra guía. O sea, cualquier problema, cualquier cosa, ella siempre estaba ahí para nosotros. Y nada. Y mi belleza. También. Eres hermosa. Como una rosa. Tres divas, señora Alvarito. Te mando un beso, cariño. Yo sé que tú no viniste porque yo no iba a poder soportar tanta belleza así de repente frente a mí. Por eso fue que no vino. Sí. Porque él es impresionante. Es impresionante. Señora, ustedes no se imaginan lo chulísimo que hacía para mí tenerlas aquí. Primero, porque ustedes saben que yo quiero a su mamá como una verdadera hermana. Porque es un ser diáfano. Nos queremos. Porque es un ser diáfano. Porque es un ser puro. Porque es un ser incapaz de hacerle daño a nadie. Y yo creo que en los tiempos que se vive en la sociedad, en el mundo, se pueden contar con una mano y sobran dedos. Así que te quiero, Diva, te felicito en este día de madre. Me siento muy orgullosa de lo que tú has sido capaz de hacer sacando adelante a tus tres hijos y del gran ejemplo que le ha dado a toda la sociedad dominicana de fortaleza, de integridad y de dignidad. ¿Tú eres chévere, hermanita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Señores, la hermana, la diva. Igual, hermanita. Y a ustedes ahí, la tía, por favor. Todo un par lo que yo he dado. Mira, aquí, en este mismo estudio. Ah, no, en el otro fue que grabamos cuando vino Gilberto Santa Rosa. ¡Ay, Gilberto! Pueden decirte, la dedicó. Mi amor, suéne lo que vamos a pedir, cantando. Así como solemos hacer con esos karaoke. ¿Aduo con Gilberto? Aduo con Gilberto, mi amor, porque la vida es así. Él lo va a poder incluir. Yo no te lo traje porque iba a hacerme mucha impresión para ti. Milanos, Germán, featuring Gilberto Santa Rosa. Dicen que mi amor no está a tu alcance. ¿Pero dónde está, Gilberto? Que hace mucho te perdí. Ríen, cuando digo convencida, que vas a volver conmigo y que voy a ser feliz. Jura, que ya rayo en la locura, y es que me han visto por ahí hablando sola. Pueden decir lo que quieran. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti, encerrarme para siempre, entre cuatro paredes y un techo. Pueden. Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar para aquella que te supo dar los momentos más bellos. Pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran con mi corazón, arrancarlo de mi pecho y no, nunca voy a negarte. Pueden. Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad. Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad. Y yo seguiré en mi soledad cada día esperándote. Pueden hacer lo que quieran conmigo, que yo nunca, nunca, nunca voy a olvidarlas. ¡Sí! 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 Voz. Señores, la viva de la televisión dominicana, mi hermana, para ti, felicidades en este día. Y ya ustedes saben que ha sido un regalazo para todas las madres dominicanas. Ustedes no se muevan que nosotros seguimos cantando. Aquí gracias, mis niñas bonitas. Gracias, gracias. Gracias a este equipo de producción. Madre en tu día. Los muchachos te cantamos tu canción Contigo todo existe Contigo parezco poesía